Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes a ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amaba igual que yo Y no estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Te volve a mí Y allá en el otro mundo Que en vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Prevore a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pase Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Que allá en el otro mundo Que en vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me volve a mí Que allá en el otro mundo Que en vez de invierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me volve a mí Que allá en el otro mundo Que en vez de invierno encuentres gloria Me volve a mí Que alláside Más de tu memoria De tu memoria Que lime De eso 않 Information Que Teo 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 Lo Teo Dedicé Teo